¡Y lo busqué! Está debajo de la cama Breves del espectáculo Madre de Nodal se deja ver como nunca antes en bikini durante sus vacaciones en Dubai Hola, les comento que Poco se sabía de Cristi Nodal, la madre de Cristian Nodal Luego de que compartiera el milagro que vivió cuando su estado de salud se deterioraba Ahora, Cristi Nodal de 41 años de edad Se compartió celebrando junto a su esposo Jaime González en un lujoso hotel en Dubai Pero eso no es todo, sino que mostrando que extrañaba a México Visitó un restaurante mexicano con sede en Dubai y fue recibida hasta por el Chapulín Colorado Así es como inició el mes de noviembre, la mamá de Nodal dio por inaugurado su mes de cumpleaños Y este 2022 lo vivió en Dubai Es lo máximo cumplir todo el mes de noviembre, comentó la señora Cristi Por medio de sus historias de Instagram, compartió que se hospedó en un lujoso hotel en Dubai En donde las habitaciones rondan los 60 mil pesos por noche Asimismo, comió en el atelier de Joel Robuchon en Dubai Estando acompañada todo el tiempo de su esposo Jaime González de 43 años de edad Cristi se mostró feliz oleando su vestido floreado por donde pasaba en Dubai Destino en donde celebró su cumpleaños 41 La madre orgullosa de Cristian dio las gracias por tanto amor y muestras de cariño siempre Pero con lo que sorprendió mientras se encontraba en la gran ciudad Es que Cristi mostró sus curvas en bikini La madre de Nodal apareció sentada en un camastro con un bikini negro de tirantes La prenda tenía un top con diseño clásico y escote tipo halter que resaltaba su belleza Y lo complementó con gafas de sol cuadradas y un pareo blanco La señora también compartió su nuevo look que consiste en un corte long bob con fleco Por lo que dejó sorprendidos a sus fans con lo bien que luce después de sufrir una fuerte enfermedad Y bien, ¿tú qué opinas de la reaparición de la madre de Nodal? Escribe tu respuesta en los comentarios Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal Soy Lía, hasta el próximo video